Juegazo, la verdad es una tremenda joya, brutal, brutal el juego, repito, no es un juego difícil, no es algo que yo diga wow, no mames, que difícil estuvo, sin embargo, es un tremendo, tremendo juego, es una joya de verdad, de verdad, no tiene madre este pinche juego. Y insisto y repito, yo he jugado los dos Little Nightmares, me gustó más el uno, que es como el punto más comparativo que le puedo dar a este juego, y definitivamente creo yo que los jefes, la historia, el cómo se va desenvolviendo, está buenísimo. La duración me gusta porque no es tan largo, no es extenuante, no te hace sentir como que digas, pasaste 30, 50 horas en un juego que de repente sientes que nada más te meten misiones secundarias a lo pendejo, es un juego lineal, pero está buenísimo, o sea, eso no le hace que, no le quita que se sienta cabrón. Los visuales son una joya, de verdad, los visuales están cabronsísimamente locos, yo esperaba muchísimo menos de todo este pedo, yo decía, no hombre, pinche juego, qué pedo, no creo que sea la gran cosa. Me cerró el hocico completamente, siento que nunca había jugado algo tan bonito, tan triste y tan cabrón a la vez. La historia te atrapa, la historia quiere saber qué va a pasar, quisieras a lo mejor un poquito más de desarrollo de ciertos personajes y del por qué están ahí, del por qué los están ahí como ayudando a alimentar a aquel güey, sabemos que era para su agonía, pero de los demás no te lo dejan como tan claro, solo te dejan claro de algunos trolls, pero algunas criaturas no te dejan muy claro del por qué están hechizadas, etcétera. Sin embargo, pues sí, sí, es un gran juego, nos gustaría a lo mejor algún otro juego parecido o al final siento que meten a los dos voces últimos como muy de putazo, sin embargo, pues está cabrón, creo que nos lo aventamos más o menos como en unas cinco horas este juego, pero no, no manchen. Yo estoy a los pies de este pinche juego, de verdad, qué cosa tan más pinche hermosa, de verdad, de verdad, yo esperaba muchísimo menos y terminé muy, muy, muy satisfecho. Qué juego, tremenda obra de arte este Brumble de Mountain King, si no lo has jugado, no sé qué esperas, deberías de irlo a jugar inmediatamente ya, es un pinche juegazo, yo le recomiendo, lo recomiendo ampliamente, yo sí le doy cinco estrellitas a este pinche juego, de verdad, es una tremenda joya.